Muna Internacional presenta la palabra de Dios revelada proféticamente con fundamento apostólico a través de la doctora Emma de Sosa. Este día yo quiero hablar un tema que es continuidad de lo que se ha estado hablando los domingos y quiero hablarle de la iglesia y el reino. Y algunos pensarán que es lo mismo y quizás en la mente de Dios es lo mismo, pero yo quiero hablar de las diferencias o distinciones o explicar que realmente es iglesia o que es lo que Cristo tenía en su mente cuando él dijo que sobre esa roca edificaría su iglesia. Ahora, fíjese que interesantemente la palabra iglesia usted no la va a encontrar en el Antiguo Testamento en el Hebreo. La palabra iglesia usted la ve por primera vez en el Nuevo Testamento y es en el griego. Pero la palabra griega para iglesia que es eclesía, fíjese que se refiere a una reunión de personas o una asamblea y no necesariamente tiene un contexto religioso ni espiritual. Entonces, usted dice, bueno, ¿cómo está esto? Solamente hay una palabra que sí tiene una connotación religiosa y solo se usa dos veces y una de ellas es en Apocalipsis. Pero la que se usa 175 veces en la Biblia como iglesia, que es lo que nosotros leemos, realmente es eclesía. Y como le dije, eclesía tiene que ver con una asamblea de personas, nada que ver con lo religioso ni con lo espiritual. En Grecia, eclesía era cuando se reunían para discutir temas políticos en Atenas. O sea que más bien tiene que ver con una estructura política de gobierno. Y antes de Cristo nunca fue usado como un calificativo para un grupo religioso. Después de Cristo, y fue el apóstol Pablo el que comenzó a usarlo con una connotación religiosa. Pero no porque en sí la palabra lo implique. ¿Me doy a entender? Bueno, ok. Entonces, cuando Jesús dijo sobre esta roca, edificaré mi iglesia, ya lo vamos a ver más en detalle adelante, en Mateo 16, 18. Realmente él estaba diciendo que iba a edificar a un grupo de personas, pero yo me atrevo a decir, por el contexto de la palabra, que él estaba diciendo, aquí voy a edificar mi asamblea de legisladores de la tierra. Ay, no, solo tres me entendieron. Estaba hablando de una asamblea de legisladores que pudieran gobernar sobre la tierra. No estaba hablando de grupos religiosos. Bien. Entonces, amados, eclesía se usa indistintamente para congregaciones que para, inclusive para congregaciones locales o universales. Y lo que varía es el contexto. Ahora, el apóstol Pablo es el primero que comienza a darle esa connotación o contexto religioso a la palabra eclesía. Y nosotros podemos ver, no voy a entrar en el detalle de estas palabras. Por ejemplo, en Apocalipsis 2, 3, las cartas se dirigen a iglesias específicas en ciudades identificadas. Entonces, cuando decían, por ejemplo, la iglesia de Éfeso o la iglesia de Colosos o la iglesia de Roma, el contexto era una congregación de personas que se reunían en una localidad específica. De igual manera, cuando usted lee en la Biblia que dice la iglesia de la casa de Priscila o de Aquilajo, etc., está hablando de una congregación local. ¿Verdad? Ahora, vamos a leer algunos versos de lo que es, yo lo llamo la iglesia visible. Perdónenme que voy a usar esta forma de calificarlo, no lo va a encontrar en la Biblia como tal. Lo voy a usar solo para que podamos entender que hay una iglesia visible que es la congregación local o la congregación que opera en la casa de fulano o en la ciudad tal. Pero yo creo que hay una iglesia invisible que es la que tiene el poder del Todopoderoso, que es la que opera en todas partes del universo. Ahora, vamos a leerlo en cuanto a la iglesia visible que usted puede decir. Ah, es la iglesia de la Lima o la iglesia que está en San Pedro Sula o en Flores de Oriente, etc. Entonces, Primera de Corintios, capítulo 1, verso 1 al 3, el apóstol Pablo le dice a los corintios, dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, o sea, estaban juntos escribiendo esta carta, a la iglesia de Dios que está en Corinto. No se refiere a la denominación iglesia de Dios, se refiere a la iglesia de nuestro Dios, de nuestro Señor, sí, para que no nos confundamos. Dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracias y paz a vosotros, de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, aquí vemos que la primera carta a los corintios está siendo dirigida por el apóstol Pablo y el hermano Sóstenes que estaba con él y dirigida a la iglesia de nuestro Señor que operaba en la ciudad de Corinto. O sea, no es que habían, como hoy día, diferentes congregaciones en una ciudad, sino que había una sola asamblea o congregación que se reunía en esa ciudad. Esto de las denominaciones y todas estas divisiones comenzaron después de la Reforma, no en este tiempo, porque estas congregaciones después tuvimos la influencia de la iglesia gnóstica o noscatólica romana y comenzó lo que hoy día se conoce como la iglesia católica, apostólica y romana, que también es mariana, ¿verdad? Pero cuando vino la Reforma, entonces comenzaron a ver las diferencias entre los que creían en el hablar en lenguas, los que no creían en el hablar en lenguas, los que creían en el bautismo en agua, los que creían que había que bautizar en el nombre de Jesús, los que creían que se bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los que creían en que hay que poner instrumentos para alabar y los que dicen que no porque calle delante de Dios toda la tierra. O sea, hay una infinidad de diferencias que ya no se puede decir la iglesia que está en La Lima o la iglesia que está en San Pedro Sula porque cada quien hace las cosas a su manera o a la manera del Espíritu Santo. Vaya usted a saber cómo es. Y ahora, hoy día, pues, los que creen en los ministerios que gobiernan la iglesia, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, los que no creen en eso, sino que solamente son ancianos y hay un anciano gobernante, y los que no creen en los ancianos gobernantes, sino que solo en un consejo de ancianos, y hay otros peor que creen que es una directiva la que manda el pastor. Así es que no podemos decir la iglesia que opera en San Pedro Sula o en Choloma o en La Satélite o en Progreso o en La Lima, sino que estamos bien divididos, ¿verdad? Bueno, entonces, seguimos en la segunda carta de los Corintios, capítulo 1, verso 1, siempre con la iglesia visible, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, ya no está con Sóstenes, ahora en la segunda carta está con Timoteo, su hijo fiel, su discípulo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, siempre dedicada a los Corintios, con todos los santos que están en toda acalla, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ok, ¿qué es entonces hoy día la iglesia? Ahí estamos viendo el contexto de cuando el apóstol Pablo les escribe. Entonces, podríamos decir hoy día que la iglesia es una iglesia de personas que están unidas por el Espíritu, que han sido redimidas por la sangre del Cordero, por la gracia del Señor Jesucristo, que han sido restauradas a la imagen y semejanza de Dios por la obra transformadora del Espíritu Santo, que de esa manera se han convertido en el cuerpo visible de Cristo, porque hay un cuerpo invisible y uno visible, en pueblo de Dios, para traer salvación, sanidad y restauración al mundo. Por medio, fíjese, esto lo quiero enfatizar, por medio de la vivencia del mensaje del Evangelio del Reino. Y yo le pido que si usted está tomando nota, usted pueda subrayar el Evangelio del Reino a través del amor práctico y de la manifestación del Reino. O sea, tiene que ser el Evangelio del Reino el que sea predicado para que realmente estemos operando como la iglesia que Cristo dijo que Él iba a cimentar o edificar. Porque solamente siendo la asamblea de legisladores vamos a poder gobernar y reinar sobre el planeta Tierra. ¿Sí? Bueno. Vamos a ver, ahora sí, Mateo 16, versos 17 y 18. Usted sabe que esto se llevó a cabo cuando Jesús se aparta con sus discípulos. Y Jesús comienza a decir, miren que unos dicen que yo soy Jeremías, otros piensan que soy Isaías, otros creen que soy el profeta Elías. Pero bueno, a la verdad lo que a mí me interesa es quién piensan ustedes que soy yo. O sea, Jesús andaba con ellos, ya iba a llegar casi el momento de su crucifixión. Han dado por lo menos tres años con estos discípulos. Así que Jesús les dice, bueno, voy a pasarles el examen después de tres años. ¿Quién creen ustedes que soy yo? Y dice que todos quedaron callados hasta que vino un chispazo, la revelación del Espíritu Santo sobre Pedro. Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús se queda impresionado porque dice, este fue el único de estos 12 o 11, creo que eran ya, que pudo saber quién soy después de tanto tiempo. Pero si ustedes analizan y ven las Escrituras, este chispazo de revelación no le duró mucho a Pedro. Porque al ratito lo estaba negando tres veces antes de que cantara el gallo. O sea, que fue una revelación fugaz. Vino y se fue. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no vivía dentro de él todavía. Sino que vino la revelación. Cayó a su mente. Lo dijo, lo expresó. Pero no quedó plasmado en su interior, en su espíritu. Porque el Espíritu Santo todavía no había venido sobre la tierra a vivir en el corazón del hombre. Por eso el hombre, ser humano, varón o mujer, que hoy día en determinado momento de unción, recibe una revelación y actúa conforme esa revelación. Pero si no es lleno del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo no está morando dentro de él rápidamente, va a estar haciendo acciones contrarias a la naturaleza de Cristo. Por eso es tan necesario, pastores amados que están aquí, los que me ven o me escuchan, que la gente que viene a usted sea llena del Espíritu Santo. No que sea llena de doctrina. No que sea llena... No lo llene de cosas que... Mire, aquí lo que creemos... Este es el credo. ¿Cómo le llaman el credo? En esto creemos, el reglamento. Eso no le sirve para nada. Lo que necesitamos es que sea lleno del Espíritu Santo para que la revelación pueda durar, pueda ser permanente, sea una revelación para siempre. Entonces, en Mateo 16, 17, cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, piedra pequeña. Y sobre esta roca, Cristo, no sobre Pedro. A él le dijo, tú eres Pedro. Y si usted ve la palabra en griego, era piedra pequeña. Pero cuando le dice sobre esta roca, Cristo no podía dar un doble mensaje y decir, eres piedra chiquita y sobre esta roca, no. Él le está diciendo a Pedro, eres piedra pequeña, Pedro, pero sobre esta roca, yo, Cristo, edificaré mi iglesia. El Señor Jesucristo hace énfasis en que es su iglesia. O sea, mi asamblea de legisladores. No la de nadie más, no la de Atenas, no la que convoca Grecia, sino que es mi iglesia, la del Señor Jesucristo. Pero ¿por qué creo que son legisladores espirituales que establecen el gobierno de Dios en la tierra? Por lo que Jesús sigue diciendo. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Si Jesús hubiera hablado sencillamente de una asamblea convocada a nivel natural, Él nunca hubiera dicho que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra este grupo de gente. Si Él está diciendo, y las puertas del Hades no van a prevalecer contra mi iglesia, es porque su iglesia tiene su naturaleza, tiene su carácter, tiene su unción, tiene su gracia, tiene la presencia de Dios. Y por lo tanto, las puertas de la muerte y las puertas del Hades no pueden permanecer contra la asamblea de legisladores del reino de Dios. Necesitamos entender el contexto o el sentido que Jesús le está dando a esa asamblea. No era un grupo meramente político. Era un grupo establecido y edificado sobre Cristo la roca para que pueda gobernar sobre la tierra. Le diré algo, el que gobierna los cielos gobierna la tierra. Yo sé que necesitamos escoger varones y mujeres para insertarlos en el gobierno natural. Yo lo sé. Pero, por ejemplo, si a mí me preguntan, ¿y a usted le interesaría ser alcaldesa o le interesaría ser presidente? Digo, no. ¿Por qué no? Porque yo sé que yo fui llamada para gobernar desde arriba. Que otros gobiernen abajo mientras yo gobierno desde arriba. Cada quien tiene su llamado. Pero es nuestra responsabilidad impulsar a aquellos que sí han sido llamados para estar en esferas de gobierno a nivel terrenal. Lo cual es necesario y es importante. El problema es que nosotros nos desviemos de aquello que sabemos a lo cual Dios nos llamó. Ese es el problema. Pero no es que estemos en contra de que eso ocurra. Entonces, si las puertas del ADE no prevalecen contra ellas, si la muerte no prevalece contra su iglesia, quiere decir que su iglesia es la vida. Porque solo la vida no prevalece contra la muerte. Así que en Cristo estaba la vida. La vida era la luz de los hombres. Veamos. Luego yo veo al apóstol Pablo enviándole cartas también a los corintios o a los efesios. Y cuando veo lo que dice, cuando no está hablando ya de la iglesia que está en Corinto, sino que habla de ciertas características de la iglesia ya en tiempos del apóstol Pablo, la iglesia apostólica, yo veo que está hablando de gobierno y está hablando de estructura. No está hablando solamente de una reunioncita, un grupo de oración en una casa. Está hablando de estructura de gobierno. Mire, 1 Corintios capítulo 12, versos 27 y 28. Miren lo que le dice el apóstol Pablo. Vosotros pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. O sea, les está diciendo, ustedes son la iglesia, el cuerpo de Cristo. Entendiendo que Cristo es la cabeza. Cada uno es un miembro individual, pero todos juntos son el cuerpo. Y luego sigue diciendo en el verso 28. Y a unos, o sea, a unos de ustedes puso Dios en la iglesia, no afuera, en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Mire que interesante, el apóstol Pablo está dando un ordenamiento, un orden de cómo se estructura la iglesia. ¿Qué es lo que va primero? No está queriendo decir que sea más importante apóstoles y que luego menos importante profetas y que luego los maestros. No, no está hablando de orden de importancia. Está hablando de orden en hacer las cosas. Es decir, que el primero que funciona o que opera es el apóstol porque es el que pone el fundamento. Y luego vienen los profetas y luego el que enseña, que es el maestro. Y luego los que sanan, los que hacen sanidades y los que hacen milagros. Pueden ser evangelistas o no. Aquí quiero detenerme un poquito a explicarle algo. Si el Señor puso a estos primeramente en la iglesia, y si usted lee Efesios capítulo 4, verso 11, dice que Él constituyó a unos primeramente apóstoles, luego profetas, luego evangelistas, luego pastores y maestros. Ahora, en Efesios, ¿a quién le estaba hablando el apóstol Pablo? A la iglesia. ¿Por qué entonces, y eso es una pregunta retórica, no me la tiene que responder ahorita, pero se lo dejo de tarea. ¿Por qué entonces, si son para la iglesia esos dones ministeriales, si son estructura de gobierno de la iglesia, ¿por qué tenemos la idea o hemos tenido la idea por tiempo de que los evangelistas son para predicar al mundo? ¿O son para predicar allá en los parques o en los estadios? ¿De dónde sacaron esa idea? Si el apóstol Pablo dice que estos fueron constituidos para la iglesia y le está hablando a la iglesia. En otras palabras, la iglesia necesita ser evangelizada también. O sea, la iglesia necesita que el ministerio del evangelista esté operando en la iglesia. Ahora, para ir a hablar allá afuera, todos los creyentes estamos llamados a hacerlo. Absolutamente todos. Pero sí es importante que entendamos, porque aquí está diciendo que puso Dios en la iglesia. Primeramente apóstoles, luego profetas. Ellos, estos ministros, son los que ejercen el gobierno de la iglesia internamente. Y con gobierno no quiero decir para imposición, sino que son los que tienen que impartir a todos los santos para que los santos entonces hagan la obra del ministerio. Nuestra labor es impartir a los santos. Veamos Efesios 1, 19. Seguimos hablando de la iglesia universal invisible que tiene un poder y autoridad de gobierno. Dice Efesios 1, 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Está hablando de Cristo. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Quiero que por favor haga una pausa en el verso 21. Cuando está hablando de que Cristo se sentó sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Entendamos que el diablo no tiene un reino, sino que tiene un principado. Tiene un poderío, tiene un dominio, tiene autoridad, tiene todo lo que aquí dice. Pero que Cristo está sentado sobre todo eso. O sea que el diablo no tiene un reino que está al mismo nivel que Cristo. Cristo es el único que tiene un reino. El diablo tiene dominio, poderes, principados, tronos, huestes espirituales de maldad. Pero todos están debajo del poder de Cristo. Porque cuando Cristo resucitó al tercer día. Él recibió un nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Señor de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Aleluya. Y sometió, dice, y sobre todo nombre que se nombra. No solo en este siglo, sino también en el venidero. O sea, el nombre de Jesús es más fuerte, más poderoso, tiene más unción, más gracia, más poder, más autoridad. Que todo nombre de cáncer, que todo nombre de hemofilia, que todo nombre de sida. Que todo nombre, todo nombre está por debajo del nombre de Jesús. El nombre de Jesús tiene poder por encima de todo nombre de enfermedad, y nombre de miseria, y todo nombre de pobreza, y todo nombre de limitación. El nombre de Jesús está por encima. Pero necesitamos creerlo. Si no lo creo, de nada sirve que esté aquí, en el papel, en la Biblia, en el donde sea. Necesito creerlo. Dice, si no, y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Pero nosotros estamos en el siglo venidero, del cual habló el apóstol Pablo. O sea, aún las enfermedades que en ese tiempo no habían descubierto, y que ahora, fibromialgia, polimialgia, un montón de cosas que quizá en ese momento no se habían detectado. Pero el nombre de Jesús sigue siendo más poderoso que todos esos nombres que ahora se nombran. Y dice, verso 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Todas es todas. Absolutamente todas las cosas fueron sometidas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza. ¿A quién? A Cristo. Lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. A ti. A ti. A la iglesia. Porque cada uno de nosotros somos iglesia. Cada uno de nosotros somos el recipiente del poder de Dios. Y lo dio también a la asamblea de los legisladores del reino en la tierra. A la iglesia, la cual es su cuerpo. Ahora miren lo que dice del cuerpo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué quiere decir que Él es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo? Le voy a decir algo. No es una herejía. Quizá le va a sonar raro. El cuerpo sin la cabeza está incompleto. Pero la cabeza sin el cuerpo también está incompleto. Por eso, Cristo es la cabeza, nosotros el cuerpo, y entonces juntos somos la plenitud de Dios. Cristo sin el cuerpo no está pleno. En vano hubiera resucitado Cristo si no hubiese un cuerpo que haya creído en Él. Entonces, juntos, el cuerpo y la cabeza somos la plenitud de Dios en la tierra. Para eso, el cuerpo necesita tener la misma naturaleza de la cabeza. Si Cristo ha resucitado, nosotros hemos crucificado nuestras pasiones y nuestros pecados y hemos resucitado juntamente con Cristo. Tiene que tener la misma naturaleza. Esa era la idea. Para que nosotros, juntamente con Él, podamos gobernar. Yo entiendo, y no estoy desvirtuando, el tiempo del milenio en el cual Cristo va a venir y va a reinar con sus santos. Pero nosotros ahora podemos anticiparnos a la dispensación que sigue y podemos tomar de esa gracia para comenzar a reinar y a gobernar en la tierra. La plenitud será en el milenio, pero podemos comenzar desde ahora. Ahora, fíjese, Efesios 3, verso 10. A mí me parece este uno de los versos más poderosos de la Biblia para la iglesia. Y tiene que ver con el gobierno de la iglesia universal que es invisible. Miren lo que dice Efesios 3, 10. Efesios 3, 10. Si la iglesia aquí, si cuando el apóstol Pablo está diciendo esto a los Efesios, solo se estuviera refiriendo a una asamblea política, definitivamente estaría fuera de contexto porque dice que la iglesia o por medio de la iglesia es dada a conocer la multiforme sabiduría de Dios a todos los tronos, dominios, principados, potestades, huestes espirituales de maldad. Le podría agregar que están en las regiones celestes en el segundo cielo. Pero ¿quién es que va a mostrar o a demostrar esa multiforme sabiduría de Dios? La iglesia. Pero es una iglesia que está posicionada en lugares celestiales con Cristo. Es una iglesia que aunque está físicamente aquí en la tierra como la iglesia visible, también la iglesia invisible está sentada juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Por eso es que podemos gobernar sobre los principados, potestades, huestes espirituales de maldad. Porque nosotros somos seres bidimensionales. Conectamos el cielo con la tierra. Estamos aquí, pero estamos allá. Gobernamos desde allá aunque estemos aquí. Espero que esto le active y que usted lo pueda discernir y lo pueda entender y pueda recibir la revelación de lo que esto significa. Porque cuando nosotros entendemos lo que esto significa, entonces no vamos a estar pretendiendo pelear con el diablo cuerpo a cuerpo, cara a cara. No, nosotros estamos allá arriba para gobernar todo lo que ocurre aquí abajo. ¡Aleluya! Así que en Él tenemos seguridad, acceso y confianza por medio de la fe en Él. Y seguimos con la iglesia universal bidimensional. Quiero darle varias citas para que podamos creer quienes somos realmente en Cristo. Colosenses, aquí está el apóstol Pablo hablándole a los colosenses, capítulo 1, verso 17. Y está hablando de Cristo, dice, Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué quiere decir? Aún antes de que se formaran los cielos y la tierra y se creara al hombre, al ser humano ya Cristo era. Porque Él era la palabra, Él es la palabra eterna. La palabra era, es y será toda la vida. Ya la palabra estaba, existía. Cuando Dios dijo, sea la luz, lo que salió fue la palabra. Cristo es la luz. Entonces, Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. O sea, por la palabra fueron creadas. Y por la palabra se sostienen todas las cosas. Y Él, que es Cristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, una vez más, nos confirma. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Él es el principio de las cosas terrenales, pero Él no tiene principio. Él, como palabra eterna, no tiene ni principio ni fin. Pero Él es el principio, porque por Él, que es la palabra, se crearon todas las cosas aquí en la tierra. Entonces, Él es el primogénito de entre los muertos. Él es el primer resucitado. Se convierte en el primogénito. Él es la primicia para el Padre. Para que en todo tenga preeminencia. Por cuanto agradó al Padre, que en Él, en Cristo, habitase toda plenitud. Ya hablamos de lo que era la plenitud. Y por medio de Él, o sea, por medio de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Cristo fue el instrumento del Padre para traer reconciliación a la humanidad con Dios. Cristo se para en medio. Él es la cruz. y Él hace una relación vertical de los hombres que creen y a través de su sangre se reconectan con Dios el Padre. Ahora, a través de Cristo, nosotros también somos reconectados unos con otros. Ve a la cruz, nos reconecta con Dios y luego nos reconectamos con el prójimo. Nadie puede decir, no es que yo no necesito congregarme porque yo tengo comunión con Dios. Amado mío, la cruz tiene brazos para reconectarnos también, conectarnos con los hermanos. Y como nos decía María Esther, con el prójimo, aunque nos caiga pesado, aunque choquemos con él o con ella, es mi prójimo, es mi hermano. La sangre de Cristo lo lavó, lo limpió, por lo tanto, es parte mía, es parte del cuerpo. Pero nos reconecta. Dios, a través de Jesucristo, reconcilia y reconecta las cosas de abajo con las cosas de arriba. Pero nosotros ahora, teniendo a Cristo en el corazón, somos los seres bidimensionales que reconectamos el cielo con la tierra. Usted puede reconectar a alguien que anda perdido afuera con el cielo porque Cristo está en usted y usted puede ser el instrumento para reconectarlo con el Padre. Así que somos seres bidimensionales y es necesario que estemos reconectados con Dios para poder hacer lo que Él quiere que hagamos. Ahora, yo escribí algunas cosas que recibí sobre el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Porque hay tantos conceptos falsos acerca del reino, pero le voy a decir lo que yo escribí aquí. El reino, para empezar, no es de este mundo. Aunque opera en este mundo, no proviene de este mundo. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. ¿Qué quiere decir? Que el reino es celestial, es espiritual, es eterno, proviene de Dios, proviene del Padre. No nació aquí, no es corruptible, sino que nació arriba. Y la Escritura nos dice que el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino que es justicia, paz y gozo en el espíritu. Cuando dice no es comida ni bebida, está diciendo no es cosas corruptibles, sino que es cosas espirituales, justicia, paz y gozo en el espíritu. No se está hablando del fruto del espíritu. Y hacer justicia es cumplir la voluntad de Dios. Entonces, el reino tiene que ver con el fruto del espíritu. La naturaleza del reino es el fruto del espíritu. Ahora, el reino es Cristo mismo que vino del cielo. Porque Cristo dijo el reino de los cielos ya está entre vosotros. Hablando de sí mismo. Ya Juan el Bautista había dicho el reino de los cielos se ha acercado. Pero cuando encarcelaron a Juan, Cristo dijo está entre vosotros. Ahora, el reino es establecido en la tierra mediante la iglesia invisible. porque es un trabajo netamente espiritual. O sea, no necesariamente el reino lo establece aquellos que usted puede identificar como el cuerpo visible que se reúnen en tal lugar. Sino que el reino es establecido por el reino invisible, por la iglesia invisible, perdón, que tiene que ver con todos los que hemos sido lavados por la sangre del cordero. hemos sido restaurados, hechos a imagen y semejanza de Dios, que estamos vinculados, conectados a un solo cuerpo y conectados a una sola cabeza. Entonces, el reino es establecido por la iglesia invisible, la que no tiene paredes, la iglesia invisible que opera en cualquier lugar del planeta. el reino es la manifestación del cielo en la tierra. Ahora, ¿cómo se manifiesta el reino de Dios en la tierra? Con liberación, con milagros, con sanidades, como nos decía la pastora Mirlen, ella nos hablaba de que fue a la reunión y que ocurrieron las cosas que deberían de ocurrir y ella mencionó gente que se convirtió, gente que fue sanada, etc. Esa es la manifestación del reino, pero también es manifestación del reino el cambio de mentalidad, la prosperidad. De nada sirve que en un lugar haya liberaciones y haya milagros si no hay un cambio de mentalidad. ¿Por qué razón? Porque usted puede manifestar el reino y las personas pueden ser liberadas de una enfermedad o de una situación de pobreza y miseria, pero si esa persona no cambia la mentalidad para tener una mentalidad de reino y sigue con una mentalidad de esclavitud cuando salga de aquí va a volver a la miseria, va a volver a la pobreza y va a volver a la enfermedad. ¿Por qué? Porque la mentalidad de reino tiene que ver con la fe de Dios. La mente nueva tiene que ver con que yo le creo a Dios por encima de todo, por sobre todas las cosas. Si no cambio mi mente y sigo pensando como el hombre viejo, entonces no me va a durar la sanidad. ¿Me doy a entender? El cambio de mentalidad tiene que ir a la par de la sanidad de los milagros, las riquezas, etcétera. Todo lo que es manifestación del reino sino no permanece. Y tenemos que empezar por nosotros con el cambio de mentalidad. Cuando Dios dice que hace algo, lo hace y lo hace para siempre. No podemos estar dudando. Bueno, y la voz del reino es el evangelio del reino. No cualquier evangelio sino el evangelio del reino. Y vamos a ver lo que significa el evangelio del reino. Y voy a leerle algo acerca de Jesús y el reino para que podamos comprenderlo mejor. Esto que voy a leer que está en Mateo 4 ya le voy a dar la cita. Ocurrió después de que Jesús fue bautizado en el río Jordán. Eso está en Mateo 3. Y los cielos se abrieron. El Espíritu Santo descendió en forma como de paloma sobre Jesús cuando emergió de las aguas en el Jordán. Y vino la voz del Padre desde los cielos que dijo es aquí mi Hijo muy amado en el cual tengo contentamiento tengo complacencia. Inmediatamente después de eso que Jesús fue ungido con el Espíritu Santo para cumplir Isaías 61 es aquí el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí me ha ungido para dar buenas nuevas ya lo sabe usted. Pues eso se cumplió en el Jordán cuando Jesús fue ungido con el Espíritu Santo ahora la unción del Espíritu Santo sobre Jesús era necesaria para que él pudiera comenzar el ministerio pero no bastó eso el Espíritu Santo lo guió lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo o sea Jesús necesitó ser ungido por el Espíritu Santo para ser guiado por el Espíritu Santo y el Padre dijo es aquí mi Hijo muy amado ahora que dice Romanos 8.14 que los verdaderos hijos de Dios son los guiados por el Espíritu Santo o sea se estaba comprobando que Jesús era el verdadero Hijo de Dios cuando fue guiado por el Espíritu Santo para ser llevado al desierto y pasar las tentaciones porque Jesús tenía que ser tentado porque Adán fue tentado en el huerto de Edén y no aprobó sucumbió no pasó las tentaciones entonces aquí viene Cristo el postrer Adán ya con el Espíritu Santo tiene que ser tentado pero tiene que aprobar el examen tiene que salir como obediente tiene que salir vencedor porque entonces por la obediencia después él podría comenzar su ministerio podría manifestar la autoridad de Dios en la tierra así es que él es llevado al desierto es tentado por el diablo él fue tentado en el espíritu el alma y el cuerpo al igual que Adán con la diferencia que Jesús venció y Adán no ahora ¿cómo venció Jesús? a través de la palabra revelada ¿cómo lo tentó el diablo? a través de la Biblia el diablo te puede tentar por la Biblia el diablo se sabe la Biblia pero no tiene revelación de la palabra nosotros los hijos de Dios si tenemos revelación de la palabra y por eso podemos obedecerla sin revelación no puedes obedecer la palabra pero Jesús es la palabra revelada y el diablo le decía si en verdad eres hijo de Dios le citaba versículos pero Jesús la palabra revelada con la autoridad que tenía le dijo no al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás o sea aunque Jesús le estaba citando también la palabra él lo había vivido para él era una verdad una verdad presente y él con toda autoridad se lo estaba diciendo al enemigo de manera que cuando Jesús vence todas las tentaciones dice que él sale después de los 40 días es tentado y cuando él sale dice Lucas capítulo 3 creo que él salió en el poder del Espíritu yo quiero que usted subraye la palabra poder o que la escriba en grande él salió en el poder del Espíritu o sea fíjese cuando Jesús llega al desierto va en la unción del Espíritu pero cuando él sale del desierto sale en el poder del Espíritu cuando el apóstol Pablo hablaba decía yo no vine a ustedes con palabras persuasivas de humana sabiduría vine con la manifestación del Espíritu y del poder o sea estaba hablando de dos dimensiones una es la manifestación del Espíritu y la otra es la manifestación del poder así que fue necesario que Jesús estuviera en la manifestación del poder o en el poder del Espíritu para que comenzara su ministerio sin poder no iba a vencer en el ministerio así que alerta mis amados porque muchas veces nosotros nos lanzamos al ministerio y el poder no está presente y al no estar presente el poder no se está manifestando el reino en la tierra entonces veamos Mateo 4 23 y dice de Jesús bueno Jesús llegó a Nazaret llega a la sinagoga donde él se congregaba lee en el rollo Isaías 61 después de que lee los primeros tres versículos se sienta en la silla dice ese soy yo ese es el Mesías al cual el Espíritu Santo ungió y lo querían apedrear y lo querían matar porque creían que era un impostor allí en Nazaret no pudo hacer milagros porque por la familiaridad la gente lo menospreciaba así es que se tuvo que ir a Galilea y allí realmente comienza el ministerio de Jesús en Galilea entonces mire Mateo 4 23 y recorrió Jesús toda Galilea yo quiero que subraye o ponga en amarillo como sea recorrió Jesús toda Galilea no dice que llegó a un lugarcito no dice que estableció una iglesia local no dice que estableció un grupo de oración dice que recorrió toda Galilea y eso es un dato importante ahora que hacía enseñando en las sinagogas de ellos y predicando que predicaba el evangelio del reino hace énfasis en que lo que predicaba era el evangelio del reino y luego que dice y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo no dice sanando algunas enfermedades ni dice que algunas dolencias sino que era todo a veces creemos que el señor es capaz de sanar una gripe un dengue pero no un cáncer pero aquí dice que sanaba todo y se difundió su fama por toda Siria ¿por qué cree que se difundió su fama? ¿por el mensaje o por las sanidades? por las sanidades la gente no iba por el mensaje olvídese ellos iban por las sanidades y después ni modo oían el mensaje pero Jesús era el mensaje y le trajeron todos los que tenían dolencia los afligidos por diversas enfermedades y tormentos los endemoniados lunáticos y paralíticos y los sanó o sea los liberó si quiere hablar en nuestro lenguaje y le siguió mucha gente de Galilea de Decapolis de Decapolis eran 10 ciudades de Jerusalén de Judea y del otro lado del Jordán mire hasta donde llegó la fama de Jesús entonces vamos a ver en relación a lo que acabamos de leer que es sumamente importante Jesús recorría toda Galilea y no se limitaba a un lugarcito él no tenía un lugar fisco esto es una característica del reino manifestar el reino es manifestar a Dios en la tierra ahora la gente venía a Jesús por la demostración del mensaje o sea él daba el mensaje pero él demostraba el mensaje ¿cómo lo demostraba? sanando liberando sanando a los enfermos liberando a los endemoniados eso es reino esa es la demostración del reino Jesús enseñaba Jesús predicaba pero Jesús manifestaba el reino entonces quiero que tenga en su corazón cuáles son las características para poder establecer el reino de Dios en la tierra predicar bueno primero ir porque él iba por todo Galilea no espere a que vengan a usted vaya usted ir predicar el evangelio del reino enseñar hay una diferencia entre predicar y enseñar y manifestar el reino predique el evangelio del reino tiene que manifestar el reino no puede usted predicar el evangelio del reino y decir que Jesús sanaba y los apóstoles sanaban y cuando usted predica nadie se sana entonces no está manifestando el reino realmente nosotros tendríamos que preguntarnos a nosotros mismos si estamos manifestando el reino y si nos está haciendo falta el poder para que el reino se manifieste si el poder estuviera operando en nosotros mis amados no necesitamos publicidad de nada no necesitamos hacer congresos de nada la gente vendría la gente buscaría porque la gente quiere ver la manifestación del reino fíjese que no tengo nada contra los profetas creo que soy profeta no me vaya a malentender pero en la medida que los profetas comenzaron a dar palabras de dirección personal al pueblo la gente comenzó a seguir a los profetas pero para que le dieran una palabra direccional porque eso hace perezoso al pueblo porque el pueblo en vez de buscar el secreto de Dios para tener la dirección de él le es más cómodo profeta mire aquí le traigo una ofrendita y ore por mí tal vez Dios tiene una palabra para mí debemos de ser muy cuidadosos aún en el ejercicio del ministerio y del llamado que Dios nos ha dado y no todo lo que Dios nos muestra de la gente es para decírselo hay muchas cosas que Dios nos muestra que son para anotarlas en secreto para ver después el cumplimiento para orar por ellos etcétera etcétera muchas veces podemos dañar más a una persona dándole una palabra antes de tiempo de lo que la podemos beneficiar pero la manifestación del reino es para que la gente se enamore de Jesús no de uno sino de Jesús la manifestación del reino tiene que estar presente si no mis amados lo que estamos es hablando puro wiri wiri estamos hablando palabras huecas palabras vacías verdad y hablando huevos si ahora los creyentes del reino quienes son los creyentes del reino mire lo primero tienen que ser o tenemos que ser llenos del Espíritu Santo luego tenemos que vencer al diablo en las tentaciones mire hay personas que saben que tienen un llamado y vienen a la congregación y no sé qué pasa pero vienen por una semana dos semanas un mes dos meses y luego se ausentan otra vez como el cometa Halley pero yo sé que es algo espiritual porque el que realmente ha visto la manifestación del reino debería de ser para quedarse y ser parte y que ellos comiencen a manifestar el reino también entonces aún eso es una tentación que hay que vencer en nuestra vida ahora los creyentes del reino vuelven empoderados por el Espíritu Santo después de vencer las tentaciones los creyentes del reino no se limitan a una localidad o congregación no es que van a a manifestar el reino y alcanzar gente solo para tener más número de adeptos en su denominación yo pienso que eso es contrario al reino porque nosotros tenemos que alcanzar gente para Cristo y que el Espíritu Santo los ubique donde Él quiera no los alcanzo para mí para mi denominación para mi congregación los alcanzo para Cristo cuando uno comienza no es que para hacer crecer mi iglesia que son para mí agua para su propio molino eso no es reino eso no es reino de ninguna manera es reino eso no es lo que Jesús hacía los creyentes del reino no solo enseñan también predican y no solo predican también enseñan y predican el evangelio del reino en todo lugar pero también lo manifiestan a través del poder de Dios le voy a leer algunas cosas de lo que es iglesia estructurada iglesia local sin revelación de reino o congregación como lo quiera llamar o grupo como usted lo quiera llamar mire los cristianos o creyentes tradicionales van a la iglesia los creyentes con mentalidad de reino son la iglesia somos el templo somos la iglesia hay una diferencia aplaudale al señor la iglesia institucionalizada vamos a llamarlo así concentra su energía en las reuniones de viernes de domingo ahí concentran todo ese es ese es su centro digamos de o su objetivo ahora los del reino equipa a los creyentes para que sean productivos todos los días no solo en la reunión y en su hábitat en donde trabajan y estos del reino se gozan el domingo pero equipa no es que no se gozan el domingo y que no van a venir equipan a los santos para la obra del ministerio que está relacionado a su vocación del lunes a domingo o sea de nada sirve que alguien venga y mueva las banderas y mueva los mantos y haga todo el domingo y salga bien emocionado pero durante la semana está con la cara jalada con su jefe no rinde bien le roba tiempo al empleador al empleador para estar haciendo otras cosas se lleva materiales de la oficina una página de papel que usted se lleve sin haberla pedido es robo o un lapicero que usted se lleve que pertenece a la empresa es robo el usar el equipo que la empresa le da para su trabajo y usarlo para asuntos personales es robo y otra serie de cosas que no van de acuerdo con el reino entonces no es solo de cuánto yo me alegro y cuánto me gozo en las alamanzas y en la palabra el domingo sino es cómo funciono yo durante toda la semana porque estoy edificando el reino y estableciendo el reino los siete días a la semana y en mi casa por igual cómo trato al esposo cómo trato a los hijos o a la esposa ¿verdad? los trato a chancletazo limpio y a fajazo y el domingo vengo como la santita qué linda la gloria de Dios o a la esposa como a vaso más frágil como le plancha las camisas al esposo así como quisiera estarle planchando el lomo este sinvergüenza o sea el reino es mucho más de lo que pensamos nosotros con esta cabecita pequeña y cerrada el reino tiene que ver con el planeta tierra el reino tiene que ver con traer la presencia de Dios a la tierra en todos los aspectos en todas las facetas en todas las áreas de nuestra vida mire la iglesia tradicional piensa que para ser importante en la iglesia tiene que ir a un seminario bíblico y convertirse en pastor o en ministro y solo eso son los ministros pero la iglesia del reino la gente con mentalidad de reino dice todos absolutamente todos los que son lavados con la sangre del cordero pueden servir a Dios pueden predicar la palabra pueden enseñar la palabra pueden servir en su lugar de trabajo pueden servir en el buffet de abogados pueden servir en el consultorio médico pueden servir en la sala de belleza pueden servir en todos lados porque todo es del Señor es que algo que la iglesia tradicional estructurada nos metió en la cabeza y nos afectó es que comenzaron a separar los santos de los seculares y cuando ven a un ministro de Dios le preguntan ¿y usted qué hace en lo secular? ¿cuál secular? desde que yo vine a Cristo toda yo soy santa no tengo dos vidas una secular y otra santa todo lo que hago es santo pero la religión y la iglesia estructurada te separa lo que haces allá ah no ese es el trabajo secular y lo que haces aquí en la congregación eso es lo santo todo es santo y todos somos santos porque todo le pertenece al rey de gloria al santo 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 si entendiéramos eso ya el reino de Dios estaría más expandido en nuestras ciudades porque no tenemos que esperar a traer a alguien aquí a la congregación para que ese alguien conozca al Señor porque nosotros somos portadores de la vida y somos portadores del reino de Dios y el deseo de Dios es que nosotros podamos todos 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 manifestar el reino en algún momento futuro cercano le voy a hablar de la unción y la importancia de la unción para saber y que sepa que todos tenemos la unción entonces amados míos el la iglesia tradicional verdad solo equipa a la gente para que predique en un edificio pero la iglesia con mentalidad de reino los creyentes son equipados para liderar la sociedad el gobierno el mundo empresarial todo todo porque todo es del Señor de que sirve que nosotros tengamos cultos uy super espectaculares aquí adentro del templo pero por allá se están yendo al infierno los artistas se están yendo al infierno los abogados los mareros todo todo lo que está allá afuera nosotros la gente de reino tiene que gobernar en la sociedad no es adentro es en la sociedad así es que la iglesia tradicional su enfoque es en equipar a unos pocos para que entren en el ministerio que predique la palabra el enfoque del reino es en todos los creyentes para que puedan influenciar la cultura a través de su vocación aquello que Dios les dio para servir sabe que primera de corintios capítulo 12 nos habla de los dones que nos da el padre los que nos da el hijo los que nos da el espíritu santo habla de los dones del espíritu santo que usted sabe que son nueve habla de los dones del ministerio que son cinco pero habla de las destrezas del padre de las operaciones del padre y todos absolutamente todos los seres humanos nacimos con destrezas habilidades y operaciones por lo tanto ninguno está excluido hay gracias con las cuales nosotros nacimos y usted puede decir a eso lo heredamos de nuestro papá pero no por eso deja de ser divino es del padre porque aún en la formación suya en el vientre de su madre Dios estaba presente usted no es producto del azar sino que de la voluntad de Dios y por lo tanto Dios puso operaciones en usted para que usted pueda gobernar la tierra y que pueda servir en este planeta y establecer el reino de Dios mire un integrante de la iglesia del reino no depende de un llamado ministerial porque su vocación es su ministerio si alguien por ejemplo es modista o es estilista esa es su vocación ahí usted ejerce su ministerio la palabra ministerio quiere decir servicio un integrante de la iglesia del reino entiende que cada uno es sacerdote y rey y vive como tal no está esperando que llegue el sacerdote confunden al pastor con el sacerdote un integrante de la iglesia del reino sabe que su vida es un altar por lo tanto no está buscando predicar en el altar por eso yo me bajo aquí no voy al altar uno es el altar nosotros somos aquí está el señor adentro para la gente del reino un integrante de la iglesia del reino su campo de acción es el mundo la iglesia es un lugar de formación pero el mundo es su campo de acción este es un centro educativo un centro legislativo un centro de equipamiento y obviamente tenemos que venir pero allá ejercemos nosotros el llamado o el ministerio y algo importante mis amados un integrante de la iglesia del reino entiende que espíritu alma y cuerpo los tres son importantes la gente tradicional cristiana tradicional solo le da importancia al espíritu y el cuerpo y el cuerpo y el alma que se frieguen si tiene hambre no hay problemas si tiene problemas emocionales que se muera o sea solo lo espiritual pero Jesús a Jesús le importaba el cuerpo de las personas por eso lo sanaba a Jesús le importaba la parte física por eso les daba de comer a Jesús le importaba aún los atormentados entonces la gente del reino entiende que somos tripartitos y se interesa por las tres áreas de la persona vengan todos los enfermos por favor los que saben que están enfermos hay otros que no saben pero mientras van pasando un integrante de la iglesia del reino vive para transformar su entorno no solo vive para irse al cielo un integrante de la iglesia del reino alcanza a otros para Cristo no para su denominación un integrante de la iglesia del reino vayan pasando entiende que ninguno de nosotros es superior a otro y que lo más grande es hacer la voluntad de Dios aquello para lo cual nacimos un integrante de la iglesia del reino nunca se sentirá superior a sus hermanos sino que los respetará y aprenderá de ellos un integrante de la iglesia del reino amará la verdad y lo genuino y aborrecerá la religión yo creo que con eso más o menos tenemos este día para meditar y pensar donde estamos nosotros ubicados si somos integrantes del reino de la iglesia del reino si estamos estableciendo el reino de Dios en la tierra aleluya usted necesita creer que la voluntad de Dios es que usted sea sano no importa si es una enfermedad que le han diagnosticado como crónica o como dependiente de medicamentos Rigo quieres venir por favor sea activada la fe de cada uno sea activada la fe de cada uno en esta hora y comprometase a testificar que Jesucristo es el sanador cuando usted reciba la sanidad comience a testificar porque Jesús es el sanador reciba la salud sea activada la fe lo que se apagó sea activado en esta hora y reciba la salud en el nombre poderoso de Jesús me ayudan los sugeres cuando vayamos orando por alguien Espíritu de Dios gracias Jesús tú sanabas a todos los enfermos y creo que tú lo haces este día Espíritu Santo gracias reciba 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 y caramai so barramai se quiere bezo y caramai so caramai se quiere bezo barramamamamamaiso sea activada la fe y recibe 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 un pancreas nuevo en el nombre de Jesús y caramai so barabababababaiso Espíritu Santo gracias sea sano en el nombre de Jesús recibe tu sanidad y testifica de que Jesús es el sanador en el nombre de Jesús y caramai so caramai se que rebezo y caramamamamamaiso barramaisi caramai se sano en el nombre de Jesús se sano en el nombre de Jesús y maramaiso barramaiso barramaiso barababababa recibe tu sanidad recibe tu sanidad en el nombre poderoso de Jesús recibe tu sanidad los que están los que están allá atrás extienda sus manos oren lengua sea parte sea parte y caramaiso y caramaiso barramamamamamamama y caramaiso espíritu de Dios gracias y caramaiso caramamama poder de Dios sobre ti en esta hora poder de Dios sobre ti en esta hora ramamamamaiso El poder de Dios está sobre ti en este momento El poder de Dios ministrando El poder de Dios sanando El poder de Dios transformando El poder de Dios cambiando Ahora, ahora, ahora aún tu corazón está siendo mudado Hay una operación profunda del poder de Dios sobre ti Ramayzo, maramamama, maizo Venga la revelación de la paternidad de Dios Venga la revelación del amor del Padre a tu vida Pero se sana, se sana, se sana Y testifica para gloria de Dios Y maramaizo Sana, 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 sana Por nada estén afanosos Y amaizo El Señor los está atrayendo Los está atrayendo a su corazón Para que les sirvan Para que establezcan el reino de Dios Oh Y kamaizo Porque Dios los ha encontrado genuinos Sin levadura Y kamaramaizo Recibe ahora El poder de Dios sobre ti El Espíritu Santo te está llenando Te está tocando Abre tu boca Que hay lenguas en ti No hay más lenguas Lenguas del Espíritu El Espíritu Santo te está bautizando Abre tu corazón Y seas lleno, 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 lleno Del poder de Dios Lleno del poder de Dios Ramayzo Ramayzo Y aunque haya buscado en otros lugares En otros medios O métodos Buscando la liberación Y la sanidad En otro lugar Yo te digo Solo el poder de Dios Te hace libre En el nombre de Jesús En el nombre poderoso En el nombre poderoso de Jesús Un hombre nuevo Mudado tu corazón En el nombre de Jesús Bendita seas Gaby La salud llena de tu vida Esta mañana Todo tu ser Espíritu al mi cuerpo Ahora, ahora Sean llenos del poder de Dios El poder de Dios sobre ti El poder de Dios El poder de Dios En el nombre de Jesús Hablamos salud divina Hablamos sanidad Hablamos salud Hablamos salud Hablamos sanidad En el nombre de Jesús El poder de Dios sobre ti Sea sana En el nombre de Jesús Suelta tus labios Suelta tus labios El Espíritu Santo Está sobre ti Suelta el lenguaje Allí está el Espíritu Santo No tengas temor Suelta las lenguas Suelta las lenguas Hoy es un día nuevo Para ti Suelta, suelta, suelta Espíritu Santo Maravilloso Espíritu Santo Poder de Dios Poder de Dios sobre ti Poder de Dios sobre ti Salud divina sobre ti En el nombre de Jesús Poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios El Señor Sana, 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 sana Libre en el nombre de Jesús Espíritu de Dios Gracias Salud, 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 salud Una unción sobrenatural Cicatrizante Una unción sobrenatural Que toca todas las células del cuerpo Todos los tejidos Todos los órganos Sana, 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 sana Totalmente libre y sana En el nombre de Jesús Toca la rodilla Señor Tu poder en todos los huesos Tu poder en los huesos Tu poder Tu poder Alineando los huesos Alineando, alineando, alineando En el nombre de Jesús Poder de Dios En el nombre de Jesús El poder de Dios sobre ti El poder sobrenatural Operando en ti En el nombre de Jesús Esas neuronas que todavía Tienen que recubrirse de mielina Ahora se recubran por la palabra Esos músculos que todavía Les falta tonicidad Ahora, ahora De una manera sobrenatural Recuperas la motilidad normal En el nombre de Jesús El poder de Dios El poder de Dios El poder de Dios Recibe salud Recibe salud Recibe sanidad Recibe el poder de Dios Ahora En el nombre de Jesús Recibe, recibe, recibe el poder Recibe el poder En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios El poder de Dios Sea sobre ti En el nombre de Jesús Espíritu Santo Gracias Llénala De la cabeza a los pies Tu poder se manifieste Manifiesta tu reino Señor Manifiesta tu reino En la vida de hermana Juanita Gracias Dios En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Espíritu de Dios Gracias Recibe la salud Recibe la sanidad En el nombre de Jesús Recibe, recibe el poder Recibe el poder En el nombre de Jesús Sea manifiesto El poder de Dios En tu vida Sea manifiesta El reino de Dios En tu vida En el nombre de Jesús Que venga el entendimiento Y la revelación Del Espíritu Santo En tu vida Hablamos salud Hablamos salud Hablamos salud Hablamos salud Hablamos salud Hablamos vida Hablamos sanidad Hablamos vigor En el nombre de Jesús Y manifiesta Manifiesta tu reino Manifiesta tu poder Señor En el nombre de Jesús Sea sana Sea libre Por la palabra En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús El poder de Dios Sobre hermana Marita El poder de Dios Sobre tu hija Mirna El poder de Dios El poder de Dios En cada hueso El poder de Dios En cada articulación En cada músculo El poder de Dios Se manifieste Se manifieste Como nunca El poder de Dios El poder de Dios El poder de Dios Alineando 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 cosas Alineando lo interno Alineando aún El cerebro Al espíritu En el nombre de Jesús Trayendo un alineamiento Un ordenamiento En el nombre de Jesús Haya salud 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 Aún Señor Las alergias El estrés Todo se somete Al poder de Dios Bendita seas En el nombre de Jesús Todo temor se va Toda inseguridad se va Y el poder de Dios Se manifiesta En tu vida Y comienzas A disfrutar De la paz Y la tranquilidad Y el reposo La confianza La seguridad En el nombre De Jesús Y maramaiso Bá, 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 bá Poder de Dios Sobre ti Poder de Dios Sobre ti Y maramaiso El poder de Dios En tu vida En el nombre De Jesús Se manifiesta El poder de Dios Ahora En el nombre De Jesús Seas libre Y seas sana Por el poder De Dios El poder Del reino Manifestado En la tierra En el nombre De Jesús El poder De Dios Se manifieste Ahora, ahora, ahora En el nombre De Jesús Declaramos El poder De Dios Sobre tu vida Llenándote De la cabeza A los pies Sanando Sanando Y mamamaiso Tus pulmones Tus pies respiratorias Todo tu ser Entra en una nueva Dimensión En el nombre En el nombre De Jesús Seas lleno 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 De la gloria De Dios En todas las áreas De tu vida La salud Fluya La salud Funcione En el nombre De Dios Cuando en ti En el nombre En el nombre En el nombre En el nombre Levante sus manos Y reciba Del Señor Ahora Reciba Su salud Y testifique Del Cristo Sanador Y mamamaiso Y mamamaiso Poder de Dios El poder De Dios Sobre ti Y mamamaiso Bababababa Poder de Dios Sea Sobre todo Tu ser Espíritu Alma Y cuerpo Se manifieste El reino En tu vida En el nombre De Jesús No solo Recibiendo Sanidad Ahora Sino que Sanando a otros A través de ti En el nombre De Jesús En el nombre Poderoso De Jesús Declaramos Salud Salud Divina Salud Divina En todo Su ser Restauración En todas Las áreas Salud Y poder De Dios En el nombre De Jesús En el nombre Poderoso De Jesús Venimos Declarando El poder De Dios El poder De Dios En las vías Respiratorias El poder De Dios En todo Su ser El poder De Dios En los bronquios Venimos Contra todo género Espiritual De asma En su vida En el nombre De Jesús Le damos Sentencia Al enemigo Y le decimos Hasta ahora Hasta aquí No más No más Sea sana Sea libre En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Hablamos Salud Por la palabra El poder De Dios Manifiesto El poder De Dios Manifiesto En el nombre De Jesús Hablamos El poder De Dios Sobre tu vida César El poder De Dios Sobre ti Sanando Liberando Renovando Tu mente Sanando Tu corazón Sanando Tu cuerpo Sanando Todo tu ser En el nombre De Jesús Hablamos Salud Divina La unción Pudre Todo Yugo En el nombre De Jesús Poder de Dios Sobre ti Poder de Dios Operando Se sana Se libre Recibe Hasta lo más Profundo Tu salud En el nombre De Jesús Hablamos Hablamos Salud Sobre ti Y declaramos El poder De Dios Operando En tu vida El poder Sanador El poder Que te ministra El poder Que te sana El poder Que te liberta Levanta tus manos Y recibe Recibe Como algo Que Dios Te está entregando En esta hora Recibe Recibe El poder De Dios Se manifieste En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús El poder De Dios Sea sobre ti Sea sano En el nombre De Jesús Declaro Salud A tu vida Declaro Sanidad Completa Total En el nombre De Jesús Recibe La manifestación Del poder Se manifiesta El poder De Dios En tu vida En el nombre De Jesús Haya una Manifestación Extraordinaria Y sobrenatural Del poder De Dios En ti En el nombre De Jesús Recibe 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 El poder De Dios Ahora Que sana Que sana Todo tu ser En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Se manifiesta El poder De Dios En tu vida Para que puedas Testificar Que Jesucristo Es el sanador Recibe Ahora En el nombre De Jesús El poder De Dios Corriendo Corriendo Por tus Arterias El poder De Dios Corriendo Por todo Tu ser En el nombre De Jesús Sea sana Y sea Libre Ahora Por la palabra Por la palabra Por la palabra En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Recibe Ahora La sanidad Recibe La manifestación Del poder De Dios Y la manifestación Del reino En tu vida En el nombre De Jesús Sea Dios Glorificado Sea Dios Glorificado El poder De Dios Que no tiene Límite Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Como que ya Lo recibiste En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Ramay Su Y carramay Su Carabay Y carabay Cerebe Su Poder de Dios Se manifieste Sanando 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 En el nombre De Jesús Sea sana Sea libre Ahora Por la palabra Por la unción De Cristo En el nombre De Jesús Sanidad Salud 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 En el nombre De Jesús Pueden ponerse En pie Y le damos Un aplauso Al Señor Celebramos La vida De Cristo Celebramos La obra Maravillosa Del Señor Comprometase A testificar Del poder De Cristo Por favor Aleluya Amén Amén Gracias.